Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y este canal es Estudiando con Fernando. El día de hoy vamos a ver cómo se puede responder a este video que hicimos la semana pasada en el cual mezclamos todas las preguntas. De hecho, sí puede ser en las entrevistas. Hay oficiales que te mezclan las preguntas personales con las preguntas Have You Ever de la N400. Entonces, este video lo hicimos con esa finalidad. Algunos de ustedes quedaron con dudas y el día de hoy vamos a aclarar. Vamos a traducir y mostrarte rápidamente cómo puedes responder ante estas preguntas. No es un video exclusivamente de traducción, es un video en el cual vamos a incluir también tips y consejos. Muy bien, comencemos con el video del día de hoy. Hola, mi nombre es el oficial Sánchez y hoy voy a hacer tu entrevista de la ciudadanía. Aquí como podemos ver, el oficial se está presentando. Te está diciendo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tal. No todos los oficiales hacen esto. A veces las entrevistas simplemente comienza y no te dice vamos a comenzar ni nada. Él empieza rápido a hacerte preguntas. Entonces, hay que estar muy atentos. Ahora, si el oficial se presta a ser amable y a presentarse, hay que decirle nice to meet you, o sea, gusto en conocerle, ¿verdad? Es importante que demostremos que tenemos esas características de cortesía y que somos personas que manejamos un inglés básico, ¿verdad? De esta manera, créanme, estas primeras palabras que le dices al oficial, sencillas, le demuestran a él que ustedes manejan inglés. Entonces, desde ese momento, él empieza a dictaminar qué tanto te va a preguntar. Por eso es importante comenzar bien. Continuemos. Aquí te está diciendo que te va a poner bajo juramento, que si por favor puedes levantar tu mano derecha, lo cual haces. En ocasiones, él la levanta contigo. En otras ocasiones, espera que tú la levantes porque muchos se dan cuenta que ustedes por la mímica saben, ¿verdad? Que hay que levantar la mano, no porque entendieron inglés, sino por la mímica. Entonces, que no les sorprenda si el oficial también no levanta la mano, ¿no? Y te invita a que te sientes. En ocasiones, siempre les damos este tip. Entra y espera que te invite a que tomes asiento o que pongas tus cosas, etcétera, ¿verdad? No llegues y te sientes sin que el oficial te lo esté diciendo o que te lo esté autorizando o que te lo esté indicando, mejor dicho. ¿Por qué? Porque también uno no llega a una casa ajena o a un lugar ajeno y se sienta sin pedir permiso. En este caso, la oficina es el espacio del oficial, por eso hay que esperar a que nos den instrucción, ¿verdad? Hay que seguir. Si nos invita a que tomemos asiento, toma asiento. Si te invita, si no te dice nada, quédate parado y el sueldo te va a decir, oh, no, no, toma asiento. Pero esto indica algo muy bueno, ¿verdad? ¿Sabes qué es un juramento? ¿Do you understand what an oath is? Tú le vas a decir yes, ¿ok? Todas estas, siempre que te haga él definiciones y que te pregunta, ¿entiendes esto? No le digas qué es hasta que él te diga, dime o explícame o demuéstrame. Pero si solo te pregunta, ¿sabes qué es esto? Tú dile yes, ¿verdad? Y no elabores. Si él te dice, ok, dime, entonces le dirás. No saben cuántas ocasiones los oficiales quedan satisfechos con que le digas un sí. Ahora, amigos, rápidamente quiero ampliar en esto. Si se fijan, estoy yendo profundo en cada pregunta. Tal vez este video no es para ti. Si piensas que manejas todo el inglés y no ocupas todos estos detalles, te invito a que veas otros videos. Tenemos muchos videos en los cuales puedes practicar. Pero en realidad, amigos, soy sincero. Uno no se da cuenta qué tanto necesita todos estos detalles hasta el día que está en la entrevista. A lo mejor ahorita ustedes van a decir, es mucha información, no tiene que explicar tanto. Pero en serio, uno no valora toda esta información hasta en el momento que está en la oficina, delante del oficial y uno empieza a entender, ah, todos estos detalles que me dieron a conocer en el canal, me están funcionando. Entonces, ojalá hay valores de esta información. No la menosprecies, ni digas es obvio, porque el día de la entrevista nada es obvio. Todo hay que tener control. Muy bien, ya saben que si este video le resulta útil, un like. Un like y comente en verdad qué otros videos les gustaría hacer. Continuemos. Ahora aquí así te pregunta. ¿Qué es un juramento? ¿Qué es un juramento? Entonces tú leerás. Un juramento es una promesa a decir la verdad. Muy bien. A promise to tell the truth. Tengo un video de definiciones o varios, pero últimamente hice uno en el cual voy de 5 en 5. Te puede servir mucho. Busca toda la cartelera. Tengo muchos videos. Si eres nuevo en el canal, tengo muchos videos de todos estos temas detallados. Continuemos. Thank you. Why do you want to become a US citizen? Te pregunta, ¿por qué es que tú te quieres hacer ciudadano de los Estados Unidos? Algunas personas me dicen qué puedo responder. La realidad es una respuesta muy personal. Di lo que sientas y en realidad es porque quieres votar, en realidad es porque te sientes parte de este país, etc. Como tú te sientas, pero sí da una respuesta sincera. Lo único que no metan amigos o que no involucren es peticiones de familiares. No digan es que me quiero traer a mi mamá, es que me quiero traer a mi papá, me quiero traer a mi esposo. No metan nada de eso. Simplemente hablen de algo personal. Recuerden, la ciudadanía es algo personal y ustedes lo están haciendo. Tal vez se beneficien familiares, pero no involucren eso. Involucra lo que es personal. Si les gustaría que les ayudáramos a traducir algo que ustedes quieren decir, lo podemos hacer en forma gratuita. Solo escríbeme a mi email. Ceresense.ahora.gmail Ceresense.ahora.gmail Siempre tratamos de ayudarle lo más rápido posible, pero entiendan que son muchos mensajes y además lo hacemos en forma gratuita. Entonces, si tú tienes algo que quieres decir, pero no puedes elaborarlo en inglés, simplemente escríbenos ese email. Y nosotros te lo elaboramos con mucho gusto. Ya saben, sin ningún cargo. Continuemos con el video. Gracias. Ok, voy a hacer un par de preguntas. Primero, ¿puedo ver tu teléfono permanente, tu pasaporte y tu ID? Te dice muy bien. Te voy a hacer algunas cuantas preguntas. Primero que nada, déjame ver tu tarjeta de residente permanente, tu pasaporte y alguna identificación. No siempre lo piden, pero bueno, hay que llevarlo a mano. Siempre les decimos ese tipo de documentos que es obvio que te lo van a pedir. Hay que tenerlos rápido para que tu acceso sea rápido. No te entorpezcas en buscarlo en tu bolso o maletín. El pasaporte, no importa que sean pasaportes que estén vencidos, tienes que mostrar los pasaportes que has utilizado en los últimos cinco años. De esta manera, él quiere corroborar tus viajes. Si se te perdió el pasaporte o no tienes tus pasaportes, no te preocupes. Esto no es un motivo por el cual no te aprueban la ciudadanía. Simplemente tendrás que explicar la tarjeta de residente permanente, si hay que llevarla. Y a veces te van a pedir alguna identificación. En ocasiones, el oficial te va a decir que no le des los documentos, solo que se los muestres. Entonces, siempre hay que estar muy atentos a si nos está diciendo que le demos el documento o que se lo mostremos. Ok. Gracias. Te está preguntando, ¿todo está actualizado en tu aplicación? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque quieren saber si en el periodo que esperaste tu entrevista, por ejemplo, viajaste fuera de Estados Unidos. En el periodo cambió tu estatus marital. Te casaste, te divorciaste, enviudaste, tuviste algún hijo, te cambiaste de dirección. Entonces, te está haciendo estas preguntas para ver si no ocupas actualizar la información. ¿Qué cosa que ellos ya saben? Ok. Ellos ya saben que hay algún cambio, pero en esta entrevista, ellos en ocasiones, no siempre, ponen a prueba tu honestidad. Entonces, hay que poner mucha atención. ¿Cuál es tu nombre legal completo? Le das tu nombre legal completo con tu apellido y todo. ¿Puedes por favor spell your last name? Spell es deletrear. Entonces, te dice, por favor, no puedes deletrear tu apellido. Vas a encontrar que ves, te va a pedir que deletrees la calle donde vives, el apellido de tu esposo o de tus hijos o de tu esposa. Entonces, sí hay que poner mucha atención cuando dices, pero practica en voz alta deletrear nombres, tus calles, cosas así. Si en dado caso no te vayan a preguntar, no te preocupes, pero estas prácticas de deletrear sirven mucho también para practicar tu inglés. Gracias. Continuemos. Gracias. ¿Has ever claimed to be a U.S. citizen? Te pregunta rápido. ¿Alguna vez has afirmado ser ciudadano de los Estados Unidos? Tú dirás, yes or no, que en este caso debe ser no, ¿verdad? ¿Do you owe any overdue federal, state or local taxes? Debes impuestos, en sí te está preguntando, estatales, federales o locales, y pues tú le dirás que no, no. ¿Did you fill out this application by yourself? Te pregunta, ¿llenaste la aplicación por ti mismo? Entonces tú le dirás, yes or no. Casi todas las mayorías de la entrevista es un yes or no, ¿ok? No elabores solo que él te pida. Entonces, por ejemplo, si alguien te hubiera llenado la aplicación, tú dirás simplemente no. No vas a explicar, no vas a elaborar hasta que él te pida, ¿verdad? ¿Quién te está preguntando? Tú llenaste la aplicación, tú irás, no. Es todo. No vas a decir, no, me la llenó alguien más. No, simplemente un no, ¿ok? ¿Alguna vez has sido un miembro de o has estado de alguna manera involucrado con el Partido Comunista? ¿Verdad? ¿Algún Partido Comunista? Dirás que no. ¿Con cualquier otro Partido Totalitario? No. ¿Con una organización terrorista? No. ¿Entiendes qué es Comunismo? Le vas a decir, yes or no, que en este caso es yes. Le vas a decir, yes. ¿Qué es Comunismo? Si ves, y enseguida te preguntó, ¿qué es Comunismo? No le empezaste a explicar antes. Entonces, ahora le explicas. Comunismo is no freedom. Esta es una respuesta que damos general, ¿verdad? Que no hay libertad. Pero tú puedes dar la respuesta que tú quieras, ¿verdad? Al final del día, lo único que queremos con las definiciones es mostrarle al oficial de que tenemos idea de lo que él nos está preguntando. No tenemos que dar una respuesta de diccionario, simplemente algo que sea entendible o una demostración, ¿verdad? De que nosotros tenemos conciencia de lo que se nos está preguntando y de lo que estamos respondiendo, obvio. ¿Alguna vez fuiste parte de algún grupo o alguna vez he ido hasta algún grupo, ¿verdad? A utilizar armas en contra de personas, pues dirás que no. ¿Alguna vez has votado en alguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? No. ¿Por qué no? Te pregunta, ¿por qué no? Y le vas a explicar por qué tú no eres ciudadano y solo los ciudadanos pueden votar. Because I'm not a U.S. citizen and only U.S. citizens can vote, ¿verdad? O are allowed to vote. Because I'm not a U.S. citizen and only U.S. citizens are allowed to vote, ¿verdad? Cualquiera de esas dos puedes decir o crear tu propia respuesta. Todo esto que estoy haciendo es simplemente para darte una idea. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Le das tu fecha de nacimiento. ¿Alguna vez has sido arrestado, citado, detenido por algún oficial de la ley por cualquier razón? No. ¿Cuál es tu dirección actual? Le das tu dirección actual. ¿Puedes escribir el nombre de la calle para mí? Y aquí viene. Puedes deletear el nombre de la calle y le deletreas el nombre de la calle. Cuando es un número, me dicen Fernando, y cuando es un número hay que deletrear. Bueno, si tu calle es un número o se llama first, si se llama first escrito, pues sí le deletreas first. Pero si la calle es un número que pasa en las grandes ciudades, pues no te va a pedir que deletrees. Es obvio que él no te lo va a pedir. ¿Por qué? Porque pues son números. Bueno. ¿Alguna vez le diste a algún oficial de inmigración algún documento, verdad, que fue falso, fraudulento o que no era de verdad, que era mentira? Pues dirás que no. ¿Eres un varón que vivió en los Estados Unidos entre sus 18 y 26 años de edad? Pues tú dirás si sí o si no. Esto es para el select service. Algunos no se registraron para el select service. Solo es para hombres, ¿verdad? Porque no lo sabían. Entonces, ¿qué se hace? Si ya pasaste la edad límite, pues nomás es convencer al oficial. También puedes hablar al select service y decir, ¿sabes qué? No me sabía que me tenía que inscribir. Me pueden mandar una carta. O sea, buscar. Ahora, te soy sincero. Aún no conozco una persona que le hayan negado su ciudadanía porque no se inscribió al select service. Porque todas las personas que no se inscribieron es porque no sabían, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. Por eso simplemente hay que explicar al oficial el día de la entrevista que uno no sabía que se tenía que realizar ese tipo de inscripción. Y sí es cierto, a muchos no se nos explica. ¿Cómo aplicaste a tu residencia permanente? O sea, ¿cómo obtuviste tu residencia permanente? ¿Por medio de un familiar te metí una petición? ¿Tu papá? ¿Tu pareja? ¿A tal grado es de tus hermanos? ¿O la obtuviste por medio de trabajo? ¿De tu empleo? ¿O tal vez la obtuviste por medio de asilo? Entonces, esa es una respuesta muy sencilla. Tú sabes cómo obtuviste tu residencia, ¿verdad? Por medio de asilo, por medio de trabajo, por medio de algún caso especial. Simplemente tú di esa respuesta. Que él ya sabe. Créeme, toda esta información él ya sabe. Simplemente se está preguntando para corroborar ahora la información. Es todo. ¿Estás seguro? Vas a encontrar que en ocasiones te va a decir, ¿estás seguro? Entonces, tú tienes, si es tu respuesta verdadera, no titubees. A veces unos me dicen, ¿por qué haces entrevistas para casados si yo estoy soltero? A veces, aunque estés soltero, te van a preguntar, ¿y cuánto de estas casado? No, no me he casado. Ok. ¿Y cuándo fue que te casaste? Pero yo no estoy casado. Ok. ¿O no tienes hijos y te preguntan de tus hijos? Ok. ¿Y tus hijos? No, no tengo. Y te vuelven a preguntar y así sucesivamente. Entonces, esas prácticas que ustedes piensan que no son para ustedes, porque no están casados y no tienen hijos, tienen que practicarla también y decir, no tengo. Y conforme te sigue preguntando la simulación que creo, tú sigue afirmando que no. Ok. Let me check something. Vas a encontrar muchos espacios que él necesita revisar información y guarda silencio. Siempre guarda silencio. Solo limítate a responder lo que se te pregunte y listo. Yeah, that's right. Have you ever been removed, excluded or departed from the United States? ¿Alguna vez has sido removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? Tú dirás si sí o si no, ¿verdad? ¿Qué otros nombres has utilizado? Entonces, tú le darás los otros nombres que has utilizado. Por ejemplo, si tenías, si eres mujer, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos te pusiste el apellido de tu esposo y en tu país de origen no lo utilizabas, eso equivale a otro nombre. Ok. Entonces, el cambio de apellido equivale a otro nombre. Hay que decirle esos nombres. Ok. En Estados Unidos. Bien, te hizo todas las preguntas juntas. De hecho, por esto lo quise hacer así, porque en las entrevistas a veces te hacen toda la pregunta y tú tienes que esperar y al final vas a decir que no a todas. Ellos ya saben que no has sido prostituto o prostituta, que no has sido un veedor habitual. O sea, todas esas preguntas que te hizo, hay que esperar siempre. ¿Qué tanto espacio para responder te da? A veces te va a dar un espacio amplio, a veces te va a dar un espacio corto. Siempre recomiendo, amigos, que no interrumpan al oficial cuando él está preguntando. Aunque sepa la respuesta, deja que él termine y que dé un espacio pequeño y luego respondes. Entonces, esto va a crear que él entienda que no lo estás haciendo de memoria, sino que estás en realidad entendiendo la pregunta. Una conversación normal, una entrevista, pues. Entonces, aquí toda esta lista de preguntas. Si no sabes lo que se preguntó, bueno, no te preocupes. Tengo otros videos de la N400 porque si me agarro traduciendo todo, aquí nos van a hallar el video de dos horas. Te pregunta, ¿qué es un bebedor habitual y tú le dices, someone who drinks too much alcohol, alguien que bebe mucho alcohol. Someone who drinks too much alcohol. ¿Estás un bebedor habitual? Te pregunta, ¿tú eres un bebedor habitual? No, le dices. ¿Dónde están los últimos cuatro números de tu número de seguridad social? ¿Cuáles son los últimos cuatro de tu seguro social? Pon mucha atención, a veces te va a pedir todo el número y a veces solo te va a pedir los últimos cuatro. Te vas a ver mal si te pide los últimos cuatro y le das todo el número. O al revés, ¿verdad? Si te pide todo el número y solo le das los números cuatro. Entonces, pon mucha atención a lo que te está preguntando. ¿Alguna vez has sido ya sentenciado de algún crimen u ofensa? No. ¿Cuántos años has vivido en tu adresa actual? ¿Por cuántos años has vivido o cuántos años has vivido en tu dirección actual? Y das el número. ¿Were you ever a member of or did you ever serve in, help, or otherwise participated in any of the following groups? Ok, te dice aquí, ¿alguna vez has sido miembro de, participado o ayudado en uno de los siguientes grupos? Y te va a dar una lista de grupos, ¿verdad? Que existen. Pon mucha atención a ver si los puedes reconocer. Bien, aquí te las pregunto todas en grupo. Al final simplemente es un yes or no. Te voy a decidir no. Y es todo. ¿Qué es un grupo de guerrilla? Ya tenemos muchos videos de las definiciones, pero es un grupo, ¿verdad? Que utiliza armas en contra del gobierno. Es un grupo que utiliza armas contra el gobierno. ¿Verdad? ¿Y qué es una milicia? Y te pregunta también, ¿qué es una milicia? An unofficial army. Un ejército no oficial. An unofficial army. Igual ustedes pueden crear las definiciones que crean. Simplemente es para que tengas una idea, ¿ok? ¿Dónde trabajas? Y le dices rápido. En realidad no quieres saber santo y seña de tu trabajo. Simplemente quieres saber en forma rápida que trabajas. No te desesperes mucho en responder todo el trabajo. Da datos generales, ¿ok? ¿Alguna vez desde que eres residente permanente has dicho ser un no residente permanente en alguna declaración de impuestos locales, estatales o federales? No. ¿Estás maravillado, divorciado o single? ¿Estás casado, divorciado o soltero? Dirás tu estatus. ¿En este momento tienes o alguna vez has tenido un título de nobleza, verdad? Un título hereditario de nobleza. Tú dirás si sí o si no. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Dirás la cantidad en número. 2, 3, 4. Entre marzo 23, 1933 y mayo 8, 1945, que trabajas para o asociadas en cualquier manera, directo o indirecto, con el gobierno nazi de Alemania. Entre estas fechas que te dio, estuviste relacionado con el gobierno nazi de Alemania. Pues muchos ni siquiera habíamos nacido. Siempre lo digo. Y esta pregunta la siguen haciendo. ¿Cuándo fue el último día que viajaste fuera de los Estados Unidos? Y tú le dirás la fecha. ¿Y a dónde viajaste? Le dirás el lugar. ¿Por qué tomaste este viaje? Y entonces le dirás vacaciones, vacations, visit family, visit my parents, visitar mis padres. O sea, depende tu razón por la cual viajaste. ¿Qué día regresaste a los Estados Unidos? Y le dices la fecha. ¿Alguna vez reclutaste, inscribiste o requeriste a alguna persona menor de 15 años que se uniera a algún grupo? Pues dirás que no, ¿verdad? Dice, olvidé preguntarte. ¿Vas a realizar algún cambio a tu nombre? Y tú le dirás si sí o si no. Quitarte un apellido. Quitarte tu segundo nombre. Eso equivale a cambio de nombre. Entonces, hay que tener eso mucho en cuenta. Algunas oficinas, si te haces cambio de nombre, no te pueden dar el certificado de la ceremonia ese día. Algunas, no importa. Le puedes preguntar. Si cambio mi nombre, me van a dar el certificado hoy. Te puede decir si sí o si no. ¿Verdad? Y tú decides. Yo lo que les, el consejo que les doy personal como amigo, no soy abogado ni nada. Es que si ocupas de hacer un cambio y quieres tener un cambio, hazlo. No importa que esperes un poquito más porque después de hacer un cambio es muy difícil. Tienes que ir a corte y demás. Ahorita es la manera más sencilla en la cual pudieras realizar un cambio en tu nombre, ¿verdad? ¿Alguna vez te han puesto bajo exclusión, remoción o deportación en proceso de? Dirás si sí o si no. ¿Cuál fue tu dirección previa? Y le das tu dirección previa. Si la ley lo requiere, ¿estás dispuesto a tomar armas en nombre de los Estados Unidos? Yes. Te fijas, te están mezclando las de sí y de no. Ahora, si hay personas que por algún principio religioso no pueden tomar armas, no se preocupen. Simplemente lleva una carta del pastor o líder espiritual, sacerdote que avale que tú eres miembro de esa iglesia y que por tus principios religiosos no puedes tomar armas y no tienes ningún problema. O sea, te dan tu ciudadanía. Recuerden que uno de los principios básicos de este país es de darle a las personas la libertad de practicar su religión. ¿Alguna vez ya has tenido una orden de remoción, exclusión o deportación de los Estados Unidos? No. ¿Qué tan alto y cuánto pesas? O sea, ¿qué tan alto eres y qué tanto pesas? Le das en pies y pulgadas la altura y en libras el peso. ¿Alguna vez te han puesto bajo una sentencia alternativa o un programa de rehabilitación? Dirás si sí o si no. ¿Cuánto tiempo has trabajado en tu trabajo actual? Entonces tú le dirás la cantidad de meses y años en los que has trabajado en ese actual, te está preguntando. Si no trabajas, a veces te va a hacer estas preguntas para ver si sí trabajas. ¿Qué tal si trabajas y no dices? O sea, te hacen esas preguntas. Hay que poner mucha atención. ¿Cuál era tu trabajo en tu país de origen? Esta pregunta también la hacen mucho. ¿Cuál era tu trabajo en tu país de origen? O sea, ¿a qué te dedicabas en tu país de origen? ¿Eras estudiante? ¿Tenías una carrera? ¿Trabajabas en qué? Esto lo preguntan mucho. Entonces sí hay que tener una respuesta practicada en voz alta. Amigos, recuerden lo importante en este proceso no es estudiar. Mucha gente me dice estudiar. No. Lo más importante es practicar. No estudiar. Hay tantas cosas que uno puede estudiar y listo. Uno se aprende de memoria. Pero lo que tienes de memoria lo puedes exponer. Lo puedes decir. Lo puedes pronunciar. Entonces no es tanto que hay que estudiar mucho y que hay que ser constante en el estudio. No. Es que tanto practicas. Esa es la clave. Practicar todos los días para soltarte y sentirte seguro. Eso es lo importante acá. ¿Alguna vez recibiste algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar o de armas? No. ¿Qué es un arma? ¿Qué es un arma? Y lo vamos a decir en inglés. A weapon es un instrumento que se puede utilizar para herir o matar. O si no puedes decir un instrumento, un objeto, ¿verdad? Que se puede utilizar. Es un objeto que se puede utilizar para herir o matar. Algunas personas dicen es a gun, a knife, una pistola, un cuchillo, etc. ¿Verdad? Como tú te sientas, el chiste es darle a entender al oficial. Continuemos. Por favor, me puedes dar tu número de teléfono actual y le das el número de teléfono. Thank you. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or do you otherwise ever serve in any of the following? Te pregunta, ¿alguna vez fuiste un trabajador, voluntario, o serviste en alguno de los siguientes lugares y te va a una lista de lugares? Prison or jail. Cárcel o prisión. Prison camp. Campamento de prisión. Detention facility. Centro de detención. Labor camp. Un centro de trabajos forzados. Any other place where people were forced to stay. Cualquier otro lugar donde las personas estuvieron forzadas a quedarse. Aquí le irás, no, en todas. Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? ¿Alguna vez apoyaste el derrocamiento de algún gobierno, verdad, por medio de la fuerza o violencia? No. Okay. What are your children's names? ¿Cuáles son los nombres de tus hijos? Aunque no tengas hijos, a veces te van a preguntar esto, entonces tú le dirás, I don't have children, verdad, no tengo hijos. Ahora, si sí tienes hijos, pues le dirás los nombres. Sencillo. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? ¿Alguna vez te has registrado para votar en alguna elección federal, estatal, o local en los Estados Unidos? No. Explain to me why you can't register to vote. Te dice, explícame por qué tú no te puedes registrar para votar. Y tú le vas a decir, because I'm not a U.S. citizen, porque no soy ciudadano de Estados Unidos. Y si te pide un poquito más, le dirás, and only U.S. citizens are allowed to register to vote. Y solo los ciudadanos están, tienen permitido, verdad, registrarse para votar. Estos videos, verdad, si es tu primer video que estás viendo mío o no has visto el video de las definiciones, estas que estoy traduciendo ahorita y que te estoy diciendo cómo responder, tengo videos en los cuales voy palabra por palabra, te explico cómo la pronuncias, te doy un espacio para que practiques y luego lo pronunciamos juntos. Muy pacientes esos videos. Ahorita, claro que es una demostración, pero busca esos videos, las definiciones con Fernando, ¿verdad? Thank you. What country were you born in? ¿En qué país naciste? Entonces tú le dirás, o qué nación, ¿verdad? Have you ever not followed a federal, state, or local tax return since you become a lawful permanent resident? Desde que te hiciste, residente permanente, ¿alguna vez no has hecho tu declaración de impuestos? No, dirás. Who lives with you at your current address? ¿Quién vive contigo en tu dirección actual? Tú dirás las personas que viven contigo. Okay. Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, and membership in a particular social group or political opinion? ¿Alguna vez has perseguido en forma directa o indirecta a alguna persona por su religión, por su opinión política, por la lista que dice ahí? Pues en realidad dirás que no, ¿verdad? How long have you been married? ¿Por cuánto tiempo has estado casado? Le dirás los años. Y si no estás casado, dirás, I'm not married. Oh, I've never been married, ¿verdad? Were you ever involved in any way with any of the following? Genocide. ¿Alguna vez estuviste involucrado con alguno de los siguientes? Y luego te pregunta el primero. Genocidio. Torture. Tortura. Killing or trying to kill someone. Matar o intentar matar a alguien. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose. Herir gravemente o intentar herir gravemente a alguna persona. Forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations. Forzar o intentar forzar a cualquier persona a intentar tener algún contacto sexual. Not letting someone practice his or her religion. No dejar que alguien practique su religión. Es obvio que no a todas estas. What is religion? ¿Qué es religión? Igual tú da tu propia respuesta. No hay que dar una respuesta de diccionario. Simplemente hay que dar algo que se entienda. Por eso decimos la más sencilla to believe in God es creer en Dios. Otros dicen go to church, ir a la iglesia, como sea. El chiste es darle a entender al oficial. No nos vamos a poner a pelear cuál es la mejor manera de definirlo. Es cuál es la manera más sencilla. ¿Cuántos años ha sido un residente permanente? Le dices la cantidad de años. ¿Alguna vez cometiste, intentaste cometer o asististe en cometer un crimen u ofensa por el cual no fuiste arrestado? No. ¿Alguna vez ha sido ya condenado por intentar cometer, por cometer o asistir en cometer un crimen u ofensa? No. ¿Entiendes qué es ser arrestado? Yes, le vas a decir. ¿Qué es ser arrestado? Y te pregunta aquí, ¿qué es ser arrestado? Y tú simplemente dices, taken by the police. Que te llevó la policía. Taken by the police. ¿Alguna vez estuviste arrestado en tu país de origen? Muy buena pregunta. Y si la hacen, hay que decir no. Con énfasis, ¿verdad? No titubeen. No. No. Si la ley lo requiere, ¿estás dispuesto a realizar trabajos de importancia nacional bajo dirección civil? Yes, dirás. ¿Qué es lo que haces en tu trabajo actual? La forma más sencilla que le puedas explicar, qué te dedicas o qué haces en tu trabajo mejor. En este momento, ¿tienes pendiente alguna orden de exclusión, rescisión o remoción o deportación en tu contra? No. ¿Alguna vez estado en la cárcel o prisión? No. Si ves, te pregunta de nuevo. ¿Qué tal en tu país de origen? Ya te había preguntado hace rato. Así te va a volver a preguntar, ¿eh? Entonces tú dirás, no. Porque muchas personas piensan que una vez que ya el oficial te hizo esa pregunta, no te la vuelve a preguntar. Para oficiales que vuelven a las mismas preguntas. O sea, te las repiten después de un rato. Siempre pone mucha atención. ¿Entiendes qué es una mentira? Sí. Y luego te dice, ¿qué es una mentira? Y le dices, una mentira es not the truth. It's not the truth. Es no la verdad. No es la verdad. Not the truth. ¿Ok? ¿Ok? ¿Entiendes qué tan importante es que me digas la verdad? Dice el oficial. Yes, le dices. Are you telling me the truth? ¿Me estás diciendo la verdad? Yes. Why is important to tell the truth during this interview? ¿Por qué es importante decir la verdad durante esta entrevista? Puedes dar la respuesta que tú quieras. La respuesta más sencilla es, because it's the right thing to do. Porque es lo correcto, ¿verdad? Porque es lo correcto. Because it's the right thing to do. Porque es lo correcto. Es hacer lo correcto. Esto es lo correcto. Because it's the right thing to do. Otros dicen, because I am under oath. Porque estoy bajo juramento. Pero bueno, es mejor como, es la forma, es lo que es correcto decir, ¿verdad? ¿Alguna vez utilizaste a alguna persona menor de 15 años para ayudar o apoyar a personas en combate? No. ¿Te está preguntando que si alguna vez has sido miembro de, o participado con algún grupo, etcétera, con todos los que dice ahí? Esto está enfocado por si tú has pertenecido a partidos políticos o has estado en alguna organización que está en contra de los Estados Unidos, como el comunismo, cosas así. Entonces, algunas personas me mandan y me dicen, Fernando, yo pertenezco a algún grupo de, de una local, de algo. Entonces, para que se quiten de esa duda, amigos, vayan con un abogado, pero en realidad les diré que el enfoque es si estás en alguna organización terrorista o en alguna organización que atente contra los ideales de Estados Unidos. Es nada más eso, está enfocado. Si perteneces a alguna iglesia o algo, no te crea problema o alguna organización o alguna sesión. Eso es el enfoque de esta pregunta. A ver, los hermanos cubanos batallan mucho con esta, con lo del CDR y otras organizaciones. Pero bueno, consultenlo con personas o vayan a mi segundo canal, Ceres Sense Ahora, en el cual van a escuchar personas que han ido su entrevista y cómo respondieron ante esta pregunta, ¿verdad? Yo no podría darles consejo porque cada caso es diferente y además no soy abogado. Eso es lo más importante. Entonces, siempre pregúntenle a un experto. ¿Alguna vez ha sido declarado legalmente incompetente o ha sido confinado en alguna institución mental? No. In the last five years, how many times have you left the United States? En los últimos cinco años, ¿en cuántas ocasiones has salido de los Estados Unidos? O sea, has viajado. Le dirás la cantidad. ¿Tú eres el padre biológico de tus hijos? Yes. ¿Alguna vez has mentido a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos o algún oficial de inmigración para poder ingresar a los Estados Unidos o mentido para tener algún beneficio ya estando dentro de los Estados Unidos? ¿Algún beneficio migratorio? No. ¿Es tu esposo o esposa ciudadano de los Estados Unidos? Dirás yes or no. ¿Alguna vez has vendido, dado o proveído armas a cualquier persona? ¿O has ayudado a otra persona a vender, dar o proveer armas a cualquier persona? No. ¿Qué es una cosa que tú planeas hacer si te haces ciudadano? Esto también lo hacen los oficiales y te preguntan, ¿verdad? Si obtienes la ciudadanía. Entonces hay que hacer algo de corazón. Ya saben, hay que involucrar. Me voy a registrar para votar o voy a festejar. Algunos dicen voy a llorar. I'm going to cry. Le dicen al oficial. Oh, I'm going to scream. Voy a gritar. I'm going to call my family. Le voy a llamar a mi familia. I'm going to call my parents. Le voy a hablar a mis padres. I'm going to register to vote. Me voy a registrar para votar. O cosas así. Cosas así de emoción. No digan voy a viajar o me voy a ir a vivir a mi país o voy a meter documentos para mis papás. No metan nada de eso. Algo personal del momento nada más, ¿verdad? Y créeme que los oficiales eso califica. No siempre te preguntan todo esto, amigos. Yo lo que quiero es que ustedes tengan noción de cómo es una entrevista. Eso es lo importante. Hay que prepararnos. Siempre lo he dicho para el escenario más difícil. Eso nosotros lo inventamos. Y antes la gente no se preparaba mucho. Nosotros inventamos el lema de hay que prepararse para la entrevista más difícil. ¿Alguna vez has recibido una sentencia suspendida o ha estado bajo libertad condicional o libertad provisional? Dirás si sí o si no. Si la ley lo requiere, ¿estás dispuesto a realizar trabajos de no combate en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Dirás si sí o si no. Que hay que decir que sí. Esta es yes. ¿Entiendes qué es el juramento de lealtad a los Estados Unidos? ¿Qué es un juramento de lealtad? Es una promesa de ser leal a los Estados Unidos. ¿Apoyas la Constitución y forma de gobierno de los Estados Unidos? Sí. ¿Estás dispuesto a tomar el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? Sí. En frente de ti, en la pantalla de la tablet, vas a encontrar información. Puedes revisar que todo está correcto. Simplemente vas a tener que hacer, ¿verdad? Con tu dedo, como si fuera un teléfono, una pantalla. Y vas a ir viendo tus datos personales, tu dirección, tu nombre, cosas así generales. ¿Ok? Y lo revistas todo y le dices, yes, everything is correct. Si todo está correcto. Si no, le dices, no, officer, this is not correct. Y le especificas qué parte no está correcta a tu fecha de nacimiento, etc. Pero por lo regular, todo siempre está correcto. ¿Everything is correct? Yes, can you please tap the pink button and please sign your name. Y si todo está correcto, por favor presiona o selecciona. El botón rosa es un botón pequeño rosado que simplemente uno lo tiene que presionar en la misma tablet y se abre una ventana. O sea, lo presiona y se abre una ventanita para poder firmar. Como cuando uno va a las tiendas y voltean la pantalla en que hay que firmar. Igual, presionas el botón y se abre una pantalla para poder firmar y simplemente firmas. You're going to need to do this three times. Dice, lo vas a necesitar hacer tres veces. Tres ocasiones vas a firmar. Great. Just give me one more second. Por favor, dame un segundo más. Congratulations, you approve your citizenship interview. I will recommend your case as approved. Do you have any questions for me? Muchas felicidades por aprobar tu entrevista. Voy a recomendar tu entrevista como aprobada. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Le dirás yes or no. Ok, now we just need to wait for you to be scheduled for an old ceremony. Remember, you're not a U.S. citizen until you complete the process and you have the certificates in your hand. But you're this close to become a U.S. citizen. Again, congratulations. Te dice, ahora solo tenemos que esperar a que te llegue tu cita para tu ceremonia. Aún no eres ciudadano y vas a ser ciudadano hasta que te den tu certificado. En ese momento eres ciudadano. Aún no eres. Aunque hayas aprobado, no eres ciudadano hasta que te den el certificado en naturalización. De nuevo, muchas felicidades. Muy bien, amigos. Ese fue el video. Espero que les haya sido útil. Nos tomó bastante grabarlo. Espero que toda esta información sea útil. Créeme, si este video lo hicimos detallado, no es porque pensamos que ustedes no entienden. Es porque en realidad queremos que entiendas todos los aspectos de una entrevista y todos los detalles. Esta información te va a ser muy útil y lo vas a ver el día de tu entrevista. Sé que lo vas a saber apreciar en ese momento. Ya saben, si les fue útil, regálanos un like bien importante. De esta manera le llega el video a más personas. Te gustaría en los comentarios también qué otros videos te podemos hacer o qué otros videos podemos hacer para ayudarte. Estamos abiertos a las opciones. Si tienen su entrevista esta semana, toda la suerte del mundo. Si no la tienen aún, no se preocupen, amigos. Vamos a ir trabajando juntos todos aquí para que lleguen bien preparados para ese día bien importante. Nos vemos pues en el próximo video. Que estén bien.